Soy un enterrador, se me murió mi marido, ¿por cuánto me lo va a enterrar? Venga a ver mi viuda, de color mil pesitos, me entierro bien enterradito Queda mañadita Como soy enterrador y barato cobro yo, ayer me dijo Mariela Ay señor enterrador, mi marido se murió, ¿usted por cuánto me lo entierra? Le dije yo se lo entierro, le dije yo se lo entierro y le cobro dos mil pesitos Y este tranquila Mariela, se lo entierro en como quiera y le hago un buen entierrito Se lo entierro por la noche, se lo entierro por la tarde Se lo entierro en la mañana y se lo entierro en cualquier parte Se lo entierro en Barranquilla, se lo entierro en Bogotá Se lo entierro en Marinilla o se lo entierro en Amagá Yo se lo entierro en Ipiales o se lo entierro en Tuluá Se lo entierro en Manizales o se lo entierro en Mutatá Se lo entierro en Cartago o se lo entierro en Pereira Se lo entierro en el Tolima o se lo entierro en Armenia Se lo entierro en Santa Marta Se lo entierro en Cartagena Se lo entierro en Chocó, se lo entierro en Venezuela Si quiere lo entierro en Cali o se lo entierro en Palmira Lo entierro en Villavicencio o si quiere en La Guajira Yo se lo entierro en Fredonia, se lo entierro en Jericó Se lo entierro en Bolonbolo, se lo entierro en Yolombo Se lo entierro en El Retiro, lo entierro en Titiribí Yo se lo entierro en Río Negro o yo se lo entierro aquí Se lo entierro en Santa Rosa, se lo entierro en Yarumal O se lo entierro en Barbosa, se lo entierro en Guayabal En Cucuta se lo entierro en Cucuta, se lo entierro en La Virginia Lo entierro en Anselma Viejo o se lo entierro en Río Sucio ¡Gracias!